Gracias, Yulisa, buenas tardes, buenas tardes al país nuevamente, buenas tardes a todos mis compañeros en la Z101 y el gobierno de la tarde. Esta, bueno, esta tarde me sorprendió una información de una declaración del expresidente Leónel Fernández, de verdad que me quedé sorprendida porque el titular dice que con la base del PLD vamos a ganar las elecciones y me quedé así atónita porque precisamente Leónel Fernández acaba de salir del PLD como se justifica que quiera ganar las elecciones con esa base a la que él dejó en otro partido y son de las cosas que uno ve que son como incongruentes, que no tienen sentido ni lógica y en ese sentido, bueno, yo estuve haciendo algunas indagaciones sobre también el tema de la corrupción en todos los ambientes y en todos los partidos. Sucede que ahora como se está en la línea de que por ahí vienen unas elecciones próximamente y se juega mucho también a la política sucia en este tiempo, a la campaña sucia y uno que otro partido quiere limpiarse y hacerse ver como diferente de los demás. Y yo hice un poco de ejercicio de buscar en la historia reciente donde se ven los diferentes casos o actos de corrupción y recuerdo, o leí más temprano, sobre los gobiernos, digamos que después de la tiranía y que se instalaron los gobiernos de Joaquín Balaguer que dejaron un par de escándalos de corrupción, pero los gobiernos por ejemplo del PRD que vinieron después, recordamos que Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta del palacio, pero de ahí para afuera se podía hacer cualquier cosa. Y después de ello, bueno, vino un gobierno del PRD que fue el de Salvador Jorge Blanco y que todos, bueno, estuvo gobernando también Antonio Guzmán Fernández que, bueno, lo recordamos como un buen gobierno, entre comillas, porque recordamos que lamentablemente Antonio Guzmán Fernández se suicidó precisamente por rumores de corrupción, no de él en sí, creo que lo que le llevó al suicidio fue precisamente la vergüenza o el peso moral que tenía sobre su figura, sino que sectores a su alrededor habrían incurrido en temas de corrupción y eso le llevó a él a no soportarlo y lo llevó al suicidio. Luego entonces vemos el tema de los gobiernos de Salvador Jorge Blanco y recordamos que Salvador Jorge Blanco fue acusado de esfalco y que fue a parar a la cárcel. Tuvo dos meses solamente, aunque se pidieron 20 años de reclusión para Salvador Jorge Blanco. Y ahí luego vienen los gobiernos del PLD en los que también vimos corrupción. Vimos corrupción en el gobierno de Leónel Fernández y hemos visto corrupción en el gobierno de Danilo Medina, el más reciente caso y monstruoso caso de corrupción que ha sido el tema Odebrecht, entre muchos otros, entre muchos otros que hemos visto y que y que todos los días copan los titulares de la prensa. Si vamos y indagamos un poquito en las informaciones recientes, recordamos recientemente precisamente el tema de la onza que implicó la muerte del abogado y profesor universitario Junior Ramírez. Recuerdan ustedes este tema que no es muy lejano. Danilo en el 2016 ganó las elecciones presidenciales y en menos de cinco meses inaugurada su segunda gestión explotó otro mayor escándalo de corrupción hasta ahora en la historia, que sería el caso Odebrecht y que implicó a 14, por lo menos 14 figuras del ámbito político. Pero recordamos también las figuras alrededor de los gobiernos de Leónel Fernández y ahí está Víctor Díaz Rúa, que fue acusado, Félix Bautista, cuyo expediente se engabetó. Dice la información, sin embargo, en su gobierno ya cargaba con el peso de decenas de denuncias de corrupción peledeísta de los 12 años anteriores y se refiere a los gobiernos de Leónel Fernández. Y así usted puede ir indagando sobre la historia reciente. En 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia, acusado de actos de corrupción, lavado de activos. Fue sometido también junto a Leónel Fernández y a Félix Bautista por el exfiscal Guillermo Moreno, que hoy formó fila. Aparte, se fue de ese partido y conformó, ya ustedes saben, un nuevo partido político. Y así, así, solamente hay que teclear. Recordamos también el suicidio de un ingeniero, el caso CEA que implicó a cuando Félix Bautista estaba en la OISOE y así una serie de escándalos más. Entonces, hacemos un recuento porque, de alguna manera, todos los gobiernos que hemos tenido han tenido esa estela de corrupción. Uno aspira a que se hagan las cosas adecuadamente o a que la clase política o los gobiernos, y sobre todo desde el Congreso, ya que ayer hablábamos nosotros de esta ley de compras y contrataciones públicas, y decía Yocasta que tenemos ahora ese instrumento que antes no lo teníamos. O sea, antes era peor, hemos avanzado. Antes era mucho peor, porque las obras del Estado se asignaban por dedo, se asignaban a familiares, a amigos, a canchanchanes y demás. Y después de que surgió esa ley, bueno, por lo menos hay que transparentar algunas cosas. Y aunque dice nuestro compañero Esteban que igual es una ley que está incompleta y que se presta a que haya corrupción, sí, usted se preguntará quién es que hace la ley. Yo siempre digo, aquí hay una hipocresía en la clase política, porque el que hace la ley hace la trampa o hace la ley para que se pueda violar o para que se pueda crear mecanismos de corromperla. Y recordamos más recientemente la ley de partidos políticos, la ley del transfugismo, y vimos todo lo que pasó recientemente alrededor de las figuras políticas, incluso que participaron por un partido y después se fueron y formaron tienda aparte y participaron en las elecciones recientes con otros partidos. Y eso era lo que supuestamente la ley de partidos iba a evitar cuando se hablaba de transfugismo. Bueno, lo que quiero decir es que siempre tenemos el violín y la guitarra y que siempre va a depender como del cristal con que se mire y desde la acera que esté y desde el punto. Si usted es que está gobernando, entonces las cosas se ven diferentes. Si usted es que está en la oposición, entonces ataca mucho al que está en el gobierno. Pero no hay una sincerización de la clase política. Y aquí yo lo que creo es que la población dominicana no sé qué mecanismo buscará, porque tenemos el mecanismo de las elecciones y de ir cada cuatro años a votar. Pero nosotros vemos cómo las autoridades que se instalan son cíclicas y son como si no tuviéramos mayores alternativas. El que fue quiere volver y vuelve y busca los mecanismos, aunque sea alterando la misma constitución o, claro, por mecanismos legales, porque obviamente cada vez que se ha tocado la constitución, lamentablemente, para permitir que una persona que hoy es gobierno vuelva a reelegirse y se intente reelegir de nuevo, siempre ha sido precisamente para buscar ese interés particular de quien está gobernando. Y yo no sé de qué manera nos vamos a sincerizar. ¿Qué forma se le puede buscar a este país para que la democracia sea una democracia más limpia y que las personas que están gobernándonos no se salgan con la suya siempre? ¿Por qué? ¿Por qué la ley de compras y contrataciones tiene que tener mecanismos para que se burlen de ellas? Si se supone que en un congreso donde están representadas todas las fuerzas políticas es donde se hacen las leyes, donde se aprueban las leyes, donde se estudian las leyes y donde todos se ponen de acuerdo para una ley. Y parecería que entonces los dominicanos somos pentontos, parecería que nos toman el pelo y que somos unos idiotas porque cada cuatro años entonces vamos y votamos por esas mismas personas. O, ojo, muchas veces recordamos los temas de la campaña reciente donde varios alcaldes repetían cuatro, ocho, diez, doce y hasta veinte años y se hacían cargo. Lo que quiero decir, señores, es que si nos ponemos a hacer el análisis de la historia democrática de nuestro país, cada uno cogea por su lado. El PRM que hoy es PRM era el PRD de Hipólito Mejía. Por cierto, no recordé a Hipólito Mejía, el plan Renove, el tema de la crisis bancaria que terminó disparando el dólar y acabando con la economía particular de cada uno de nosotros. mencioné si la corrupción de Danilo Medina que está ahora y que tiene reciente, mencioné a Leonel Fernández que también quiere volver al gobierno, mencioné los gobiernos del PRD y los más lejanos son los de Joaquín Balaguer, pero eso casi no nos hacen, no nos amenazan prácticamente con ir al poder. Hoy tenemos al PRM que es el 90 por ciento, 95 por ciento de lo que era el PRD y que incluye a la figura política de Hipólito Mejía y tenemos al PLD que incluye a las dos figuras, bueno, a Leonel Fernández que fue presidente, ya Danilo Medina no tiene la posibilidad de volver, pero sí tiene un candidato que es Gonzalo Castillo y tenemos a Luis Abinader que es una figura más nueva, pero que forma parte de la del tradicional PRD que ahora solo cambió de nombre, pero que igual es parte de las tres fuerzas políticas que nos han gobernado recientemente. Usted haga sus análisis y saque sus propias conclusiones. ¡Gracias!